¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te haré pedazos, asesino! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ábrete, maldición! ¡Ábrete! Se acabó, Rodrigo. Sin trucos. Sin artefactos antiguos. Sin armas. A ver de qué madera estás hecho, anciano. Muy bien. Jugaremos con tus reglas. ¿Qué es lo que buscas en la cripta, Rodrigo? No sabes lo que hay en su interior. ¿De veras quieres convencerme de que los poderosos asesinos no lo imaginan? ¿Qué hay que imaginar? Dios. Dentro de la cripta está Dios. ¿Pretendes hacerme creer que Dios vive debajo del Vaticano? Es una sede más lógica que un reino sobre las nubes. ¿No te parece? Rodeado por coros de ángeles y querubines. Es una imagen preciosa, pero la verdad es uno mucho más interesante. Digamos que te creo. ¿Qué esperas que haga él cuando abras esa puerta? Me da igual. La busco a aprobación. Solo poder. ¿Crees que él te lo entregará? Ataca. El ser que hay al otro lado de la pared no podrá resistirse al cetro y al fruto. Fueron creados para someter a los dioses. Se supone que Dios es omnidiscente y todopoderoso. ¿Crees que dos antiguas reliquias podrán con él? No tienes ni idea. Tomas tus imágenes de un libro vetusto y antiguo. Un libro, por cierto, escrito por hombres. ¿Tú, que eres el papa, desprecias así el texto sagrado de la religión? Tan ingenuo eres. Me hice papa porque eso me otorgaba muchas oportunidades y también poder. ¿Crees que me tomo en serio una sola palabra de ese ridículo libro? En él no hay más que mentiras y superstición. Igual que en cualquier otro texto religioso escrito en los últimos diez mil años. Venga. Amomir. No puedes. No. Es mi destino. Mío. Yo soy el profeta. Nunca lo fuiste. Acaba con esto de una vez. No. Matarte no me devolverá a mi familia. He terminado. Nada es verdad. Todo está permitido. Requiescat impache. Y ahora. Salud, profeta. Me alegro de que hayas venido. Vamos a verlo. Para darle las gracias. Debemos saber. ¿Quién eres? Tuve muchos nombres. Cuando morí, era Merva. Antes fui Merva y Mera. Y muchos nombres más. Los otros también. A Juno la llamaban Uni. Júpiter se llamó antes Tyria. ¿Sois... dioses? No, dioses no. Solo llegamos antes. Cuando caminábamos por el mundo, tu especie intentaba comprender nuestra existencia. Nos hallábamos más avanzados en el tiempo. Vuestras mentes no estaban maduras. Siguen sin estarlo. Quizá nunca lo estén. No importa. Tal vez ahora no nos entiendas. Tal vez ahora no nos entiendas. Pero lo que debes entender es... nuestro aviso. No entiendo nada de lo que me estás diciendo. Nuestras palabras no van dirigidas a ti. ¿De qué estás hablando? Aquí no hay nadie más. Basta. No quiero hablar contigo, sino a través de ti. Tú eres el profeta. Ese era tu papel. Tú eres su anclaje, pero debes guardar silencio para que nos comuniquemos. Escucha. Escucha. Cuando éramos de carne y hueso y nuestro hogar estaba intacto, vosotros nos traicionasteis. A nosotros que os creamos, que os habíamos dado en la vida. Éramos fuertes. Vosotros erais muchos y ambos deseábamos la guerra. Ahora, ocupados en nuestras luchas terrenales, nos olvidamos de vigilar los cielos. Y cuando lo hicimos, el mundo ardió y tan solo quedaron cenizas. En ese momento debió terminar todo. Pero os hicimos a nuestra imagen. Os creamos para sobrevivir. Así que sobrevivisteis. Y nosotros también. Pero éramos muy pocos. Nosotros requirió sacrificio, fuerza, compasión. Pero lo reconstruimos todo. Y la vida volvió al mundo. Y desde entonces hemos procurado que esa tragedia no se repita. Ahora nos estamos muriendo. El tiempo va en contra nuestra. La verdad se ha convertido en mito y leyenda. Y nuestras obras se malinterpreta. Que mis palabras conserven el mensaje y sirvan para recordar nuestra pérdida. Pero que también traigan esperanza. Debes encontrar los otros templos. Construidos por quienes trabajaron para evitar la guerra. Para protegernos y salvarnos del fuego. Si los encuentras, si salvas su obra, tal vez el mundo se salve. Date prisa. El tiempo se agota. Protégete contra la cruz. Pues muchos son los que se interpondrán en tu camino. Se acabó. Hemos entregado el mensaje. Ahora nos vamos de este mundo. Todos nosotros. No podemos hacer más. El resto está en tus manos. Desmond. ¿Qué? ¿Quién es Desmond? No entiendo. Espera, por favor. Tengo muchas preguntas. ¿Pero qué coño? OLE. OLE. Verdad, en este liquidaron temáticas de otros juegos fasto y nunca nos dimos cuenta. No teníamos forma de darnos cuenta. Necesito todo mi equipo. ¿Listos para irnos antes que ellos? Desmond. Ya, ya. Sean, quiero que Rebeca y tú embaléis todo el equipo que tenemos aquí y lo carguéis en el camión. Tú y yo nos encargaremos de los templarios. ¿Es que ya están aquí? Solo era cuestión de tiempo que nos encontraron. Me sorprende que hayan tardado tanto. ¡Vamos! Por si alguien se lo pregunta, sí. Son jugables los créditos. Estoy aquí yo. ¿Cuál es el plan? Abandonamos este lugar y después qué? Tenemos otra guarida. Está, tenemos compañía. El camión está allí delante. Señor Miles. Qué casualidad tan inesperada y a la vez agradable. Creía que tendría que malgastar más hombres con usted. Gracias por ahorrarme el trabajo. ¿Qué quiere, Vidic? Que vuelva a casa. Le echamos mucho de menos. Aún tenemos que hacer muchas cosas juntos. No sueñe con ello, Warren. Ha vuelto a decepcionarme, señorita Stillman. Hace tiempo le salvé la vida. ¿Se acuerda? Es así como me lo paga. Solo me salvó para seguir haciendo experimentos con la gente y destruyendo vidas. ¿Y todo para qué? Otra vez esa aburrida discusión. Le recuerdo que estuvo allí a mi ladro durante todo el proceso. Usted tiene las manos tan manchadas de sangre como yo. Tienes que detenerle. Estoy de acuerdo. ¡Pare el que ven! ¿Suscríbete al bebé? ¿Qué es lo que jodiste? ¿Vien para acá? ¡Vien para acá! ¡Vien para acá! ¡Vien para acá! Nuestros recursos son infinitos Los vuestros se están agotando Ah, ah, Doc Parece que solo quedamos usted y yo Disfruta de su victoria, señor Miles Es solo temporal ¡Desmond! ¡Tenemos que irnos! ¡Por fin llegáis! ¡Vamos, ayuda a Lucy a subir a la furgoneta! ¡Rápido, Desmond! ¡Debemos irnos! Ya tendrás otra ocasión, Desmond Warren acabará llevándose su merecido Te lo prometo ¿Y ahora qué? ¿Hacia dónde vamos? Hay una cabaña al norte Allí estaremos a salvo Aunque sea poco tiempo Tengo que analizar las grabaciones de la sesión Y averiguar qué está pasando ¿Y después qué? Allá vamos, os tengo a todos conectados Nos espera un largo viaje Así que supongo que no os importará que juguemos un poco con el ánimos Vale, pero antes tengo algunas preguntas ¿Qué demonios era eso que había en la cripta? Lo que viste demuestra que mis temores estaban fundados Los templarios no son ni de lejos la peor amenaza Entonces, ¿es el sol? ¿Y qué va a hacer? ¿Achicharrar la tierra? Lo dudo, pero... Tampoco lo sé Según ciertas teorías, el campo magnético terrestre se está debilitando Una llamarada lo bastante fuerte podría causar una inversión de los polos magnéticos Es todo teórico, pero si ocurriera El planeta podría volverse geológicamente inestable Muy inestable Ya sé que todo esto parece pseudociencia Pero está claro que la gente de esa primera civilización Sufrió una gran catástrofe Y aquella mujer, Nerva, parece creer que va a volver a ocurrir O sea que... estamos jodidos Aún no lo sé Seguiremos mirando las grabaciones Y tú dedícate a buscar en tus memorias Quizás se nos haya pasado algo Muy bien Mejor será que empiece ya Y tú dedícate a buscar en tus memorias Y tú dedícate a buscar en tus recuerdos Nuestro camino es la soberana, pero no se me hagan más de los otros. Cuidado... Cuidado... ¿Estás aquí en Orlais? ¿Estás aquí en Orlais? ¿11? ¿Estás aquí en Orlais...? ¿Estás aquí en Orlais? ¿Estás aquí en Orlais... Vale, ya podemos quitar esto Creo que ya no pasaba nada Creo Vale Apareceríamos aquí y bueno, pues ya si queremos hacer algo, podemos Lo de las plumas Falta una y no sé cuál falta Así que Cuando haces lo de la madre Pues nada, simplemente te lo agradece Te da un abrazo, te da un beso y ya O sea, tampoco tiene nada del otro mundo Pero, pero muy basto, tío O sea, bastísimo Me dejé dos Que había marcado en el mapa Supuestamente, no sé por qué Y ahí nos quedamos Pero bueno Gente, un juego más completo A tope Ha 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 ¡Suscríbete!